Gaby Rolón, tenés... Ah, estamos con Estela, ¿qué haces? Estela, ¿cómo te vas? Hola, ¿cómo andás? Te vamos a saludar, linda a todos, porque te queremos mucho. Vení, 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 Estela. Vení por acá, sientate. ¿Cómo andás? Muy bien, muy bien. ¿Contenta? ¿La escuchamos primero al señor Rolón, te parece? Vámonos. Adelante, Rolón, te escuchamos. ¿Cuántas mujeres nos enorgullecen como argentinos? Caramba. Yo la vi a entrar a Estela y a uno se le pone la piel de gallina como cuando la escuchaba la Presidente. Y vos sabés que me acordé, cuando dijo que iba a ir para la plaza, acá hubo como un tumulto que todos queríamos ya decir, bueno, vamos. Y rápidamente pensé por qué. Y es que supongo que muchos de los que aquí estamos, hace casi un año también caminábamos la plaza con lágrimas en los ojos. Y nos encontrábamos con gente que sin conocernos nos saludábamos y nos tocábamos como para sentirnos juntos y nos invitaban un mate. Se había muerto Néstor. Y caminábamos como sin saber bien qué es lo que nos había pasado. Y en ese momento creo que la Presidente demuestra quién es. Recuerdo que en ese momento leí algunos artículos que decían, bueno, ahora sí, seguramente ella se va a sentar a conversar y las cosas van a cambiar. Y ahora no. O sea, demostró que no era la mujer de Néstor, que era Cristina, una militante que la tenía bien puesta y que sabía muy bien lo que quería. Y creo que eso la llevó a esto. Y te regalo una última cosita que es una anécdota, porque no la dije nunca. Una vez, por estas cosas del destino, me tocó estar en el despacho presidencial con Néstor a solas, tres minutos. Y una de las cosas que me dijo fue, aquí, estaba detrás del sillón creo, y había una placa como de acero. Me dijo, aquí había una ventana para que el Presidente mirara a la gente y la gente pudiera ver al Presidente trabajando. Un dictador tenía miedo de que lo mataran y hizo poner esta placa. Hay que sacarla, me dijo él, porque el Presidente tiene que ver lo que le pasa a su pueblo. Creo que Cristina, no sé si se movió la placa, pero es claro que cumplió con ese mandato. Cristina gana porque vio lo que le pasaba a su pueblo. ¿Contenta? ¿Estuviste por allá? Muy muy contenta. No sé cómo estaré, debo estar toda espeinada. Pero no pasa nada. Ahí adentro, yo porque soy coqueta entonces, hay que ser vieja pero coqueta. No, es una alegría, una cosa adentro que es como que te estalla el corazón, porque estamos viviendo momentos realmente imperdibles, inolvidables. Uno lo puede mirar por televisión, otra cosa es estar adentro, ¿no? Mirar de esa cara. Primero, cuando estábamos ya sentados en el salón para previo, estuvimos unas horas ahí departiendo, encontrándonos con queridos amigos, conversando, viendo a ver qué se decía. Después ya ha pasado al salón que nos ubicaron en la segunda fila. las dos imágenes de Cristina y de Vudú. Yo dije, pero hay dos actores acá. Yo no vine a ver una película porque estaban preciosos. Los dos, bellísimos. Él es un actor y ella es una diva. Entonces yo dije, vine a ver una película acá, ¿qué pasa? No, pasaron, ella habló desde el corazón, como lo hace siempre, con dolor. Se aproxima ahora la fecha del aniversario. Pero, a ver, era como que el dolor y la retemplaba y reflotaba de esa mujer. Dice, no soy la viuda. Soy una mujer, tengo fuerzas, voy a seguir. Claro, siempre ella pide que la ayudemos. Hay que ayudarla, eso sí. Yo creo que la gente que estaba ahí era, a veces no la dejaba hablar, de las ovaciones. Ahora, yo con la edad que tengo, disfrutar esto, para mí es un privilegio enorme. ¿Por qué? Porque se me juntan muchas cosas. Primero la vida de dictaduras permanentes, imposibilidad de votar, los riesgos y por ahí las cosas, las indiferencias de no tener reacciones contra lo ilícito. La pérdida de una hija. Y ahora, esto que es, que esas personas que mataron están vivas. Y están vivas a través de Cristina, de sus ministros, de los compañeros de nuestros hijos, que están en lugares de decisión. Y que eso creo que es lo que más les preocupa y tiemblan los enemigos. Porque es que están vivos, como estaba vivo hoy Néstor. Néstor estaba ahí, lo sentíamos. Ella hizo pasar a su hija y a su hijo con la nuera. Y el hijo se parece un montón. Así que encima, también, esa cosa de mezclar ese futuro de ese chico con una persona que se inmoló, se entregó. Es una mezcla, digo, por eso de cosas como muy fuertes, muy dolorosas, pero además de vida. Qué lindo poder vivir estos momentos, qué lindo poder disfrutarlos y tener la tranquilidad de que esos que dijeron tantos disparates por los otros canales porque perdían y perdían y perdían, no sirven para nada. Fracasaron. Ya no son, fueron. Que se resignen. Porque nosotros estamos acá. En este canal y de pie. Muchas gracias, Estela. Había buen clima acá, ¿no?